¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Chile unido, creemos en el Chile pujante y creemos día a día que trabajando todos juntos vamos a sacar este país adelante. Así que vamos a iniciar esta conmemoración, esta celebración y vamos a honrar a cada uno de nuestros mártires también cantando nuestro himno nacional. ¡Gracias!